Hola y bienvenidos de nuevo al canal, esta vez para comentaros, como veis, que iniciamos un nuevo viaje en el que atravesaremos toda Europa y durante un mes estaremos visitando Polonia en la República Checa y por lo tanto durante ese tiempo no subiremos vídeos al canal, aunque si queréis ver los lugares que visitamos en este gran viaje iremos subiendo diariamente contenido a nuestra cuenta de Instagram. Nos vemos de nuevo en el canal a nuestro regreso de las vacaciones.